Hay un refuerzo de alguna manera hacia las facultades tratando de que no se afecten y se perjudiquen las actividades académicas, por supuesto discutidos también sobre las bases de las pautas presupuestarias y bueno, asignando en todo lo que de alguna manera se viene solicitando desde cada facultad, creo que en ese sentido han podido acercarse los presupuestos a las aspiraciones que cada facultad tenía y desde las secretarías también, bueno, tratando de ajustar un poquito los presupuestos, pero de alguna manera pensando en la programación y en el diseño que uno tiene previsto para la ejecución desde las secretarías de la universidad. Están impulsando gestiones también respecto de esa porción de masa presupuestaria que no llegaron a partidas correspondientes a los meses de enero y febrero. Exactamente, tenemos una diferencia de 1.700.000 y algo en el mes de enero y el mismo valor en el mes de febrero que corresponde a fondos de funcionamiento, eso estamos elaborando una nota, una solicitud específica, también con el área jurídica, de manera de estar haciendo el reclamo a la Secretaría de Políticas Universitarias de alguna manera para ver si es posible estar teniendo disponibles antes de la finalización del cuatrimestre esos fondos. Con esta distribución, profesor, a modo personal, ¿cómo considera la situación presupuestaria de la universidad? ¿Cuál será por allí el margen de acción que van a tener las áreas? El presupuesto nos está permitiendo avanzar en la ejecución de las distintas actividades. Lo que acá hay que analizar es que lo que no estamos teniendo, por supuesto, son los fondos que uno dispone extra presupuestariamente en programas específicos, muchas veces programas dirigidos desde el Ministerio o desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Eso, bueno, lamentablemente esa accesibilidad que teníamos a esos presupuestos extras hoy no existe, eventualmente se está discutiendo si eso comenzaría a estar disponible a partir del segundo semestre. Y después, lo otro que quedaría pendiente en alguna instancia, y entendemos debería ser cerca del mes de octubre, es discutir algún eventual ajuste a los presupuestos conforme a los procesos de devaluación que uno va teniendo mes a mes, que generalmente se venían haciendo, es decir, todos los años estamos teniendo lo que se denomina la planilla B, que corresponde en realidad ese ajuste a los desfasajes presupuestarios, de manera que nos permita hacer frente al desfasaje en costos de los diferentes insumos.